Hola, ¿qué tal? Soy Trevor Hagen. Bienvenido a Beyond Transmission, un lugar para el crecimiento espiritual y personal donde viajamos por el mundo juntos y exploramos temas desde la filosofía hasta la teología y más allá. Si te gusta este video, por favor suscríbete y siéntete libre también de dejar cualquier pregunta o comentario a continuación con respecto a este tema. Hoy estamos en la isla hermosa de Oahu, aquí en un jardín botánico, un lugar perfecto para hablar sobre la meditación. Me encanta la meditación porque no importa si eres religioso o no, espiritual o no, todos podemos aprovechar de los beneficios de la meditación. Muchas personas me dicen que les encantaría meditar pero no tienen el tiempo para ellos o no ha funcionado para ellos o simplemente no entienden cómo meditar. Ahora, para mí, puedo relacionarme con todas estas cosas. Yo recuerdo haber intentado meditación un par de veces pero cada vez recuerdo haber pensado todo el tiempo en lo que preferiría estar haciendo o qué debería estar haciendo en lugar de estar ahí sentado nomás. Sin embargo, lo que yo he aprendido es que cuando las personas dicen que la meditación no les ha funcionado después de intentarlo un par de veces, es como decir que el piano no funciona después de tomar algunas dos lecciones de piano. Al igual que cualquier práctica, la meditación se convierte en una forma de arte que se perfecciona solo cuando se toma en serio y se le presta atención con la práctica constante. Ahora, con respecto al tiempo que lleva comprometerse a una vida de meditación, obviamente si sientes que no tienes tiempo para meditar, es como cualquier otra cosa para la que no tienes tiempo. Solo damos tiempo a las cosas que realmente tienen valor en nuestras vidas y donde podemos sacar algo que nos ayuda. Entonces, la pregunta sería ¿por qué meditar? y ¿qué puedo sacar de ella? Bueno, la mayoría de nosotros sufrimos de dolor y enfermedad que están enraizada en el estrés. Se ha comprobado que el estrés causa el mayor daño físico y nos hace tomar malas decisiones que van en contra de lo que diríamos o llamaríamos nuestros objetivos y metas en la vida. Todo este estrés y sufrimiento proviene de solo un lugar y esa es tu mente. Tu mente, como cualquier otro recurso en tu vida, tu cuerpo, tu celular, la comida que consumes, puede obrar para ti o contra de ti. Puedes usarlo como una herramienta o te puede usar a ti y incluso te puede encarcelar en ella. La mayoría de las personas de hoy, piénsenlo, conducen y caminan hablando consigo mismas constantemente. ¿Eres una de ellas? Viviendo en su propia presión de diálogo interno sin siquiera darse cuenta. Sus mentes están en modo automático y están en un estado reaccionario, precondicionado la mayor parte del tiempo sin mucho control sobre ella. Cuando entramos en la meditación, no sólo somos capaces de eliminar el estrés de la paz que surge a través de la meditación, sino que también podemos acceder a un poder que va más allá del amor, felicidad y paz. La mente puede ser también destructivo en su naturaleza cuando está fuera de nuestro control. Todos sabemos que las acciones se derivan de los pensamientos que tenemos y todo lo que materializa primero comienza con una semilla de pensamiento. Cómo crea el hombre en su corazón así será, como dice en las escrituras. Entonces lo que sucede cuando no tenemos el control de nuestras mentes, nuestros pensamientos pueden materializar cosas negativas en nuestra vida. Si realmente estás convencido que eres tu mente y nada más. Entonces trata de desconectar tus pensamientos por sólo un minuto y ver qué control realmente tienes. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste conscientemente sin pensamiento? Inténtalo. Pregúntate, ¿cuál será mi próximo pensamiento? Y ve lo que surge. Ahora, desde un punto de vista fisiológico, el estrés innecesario creado a partir de lo que nuestra mente imagina y no los eventos reales puede estimular reacciones químicas en todo nuestro cuerpo que son perjudiciales para nuestra salud y bienestar general debido a estar en un estado de estrés, miedo o ansiedad. Por ejemplo, cuando pensamos en algo que nos da miedo, una pérdida potencial de una oportunidad en el futuro, una relación que se volvió amarga en el pasado. A nuestra mente le encanta vivir en estos problemas. En realidad se alimenta de ellos. Está haciendo su trabajo, creando estrés en todo tu cuerpo. Últimamente han salido muchos estudios que apoyan la idea del lanzamiento entre nuestro estado de ánimo y nuestra salud física. Ya que vemos que las dolencias físicas son, en la mayoría de los casos, síntomas de agitación interna y estrés. Bien, entonces, con eso dicho, ¿cómo se medita? Bueno, hay varios tipos de meditación y cuando lo estudias ves una diferencia en la técnica utilizada en función de la ubicación geográfica que se deriva de una práctica antigua. Ahora, no hay una forma correcta o incorrecta de meditar y vas a ver un hilo común en todas estas prácticas. Pero puede haber cierto tipo o método de meditación que sea más eficaz para ti. No vamos a explorar toda la historia y el origen de las prácticas de meditación en este video porque, aunque sea muy interesante, es un gran tema en sí mismo. Tampoco revisaré cada uno de los métodos de meditación conocidos por el hombre. En cambio, voy a limitarlo a tres de las técnicas más populares porque es un buen lugar para comenzar y estas son realmente las más extendidas, en mi opinión. El primer método es lo que se llama meditación de atención plena o conciencia. Atención plena significa mantener una conciencia fija de un momento a otro en nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y el entorno que nos rodea. Es una intensa conciencia del momento presente. Para hacer esto, te sientas en un lugar tranquilo, cómodo, con los ojos cerrados y dejas ir el pasado y el futuro. Sé consciente de lo que está sucediendo en este momento sin juzgar a nada y permite que los pensamientos vayan y vengan. A medida que experimentes la llegada de un pensamiento, está bien, vas a reconocer el pensamiento, pero en vez de entrar en el pensamiento lo vas a dejar ir y mantenerte presente. Esta es una gran manera de ver lo que tu mente piensa la mayor parte del tiempo a medida que aprendes a no aferrarte y descender por patrones de pensamiento. El segundo método es lo que podrías llamar meditación enfocada. Con este método te enfocas en algo específico y dejas ir lo demás. Muchas personas se enfocan en su respiración, a un cierto sonido, a un objeto específico. Pero para hacer esto, siéntate en un lugar tranquilo sabiendo en qué te vas a enfocar y ponte en una posición cómoda. Sin conciliar el sueño y comienzas a centrarte en lo que decidiste. Si tu voz interior comienza a repetir las cosas del día o lo que necesitas hacer y eso va a pasar, no permitas que esto te haga sentir que hayas fallado con este método. Es normal que esto suceda, así que cuando pase, simplemente dirige de nuevo tus pensamientos nuevamente al enfoque que tenías en mente. El tercero es la meditación trascendental. Eso es lo que los Beatles estudiaron por debajo de Maharishi, Maharishi Yogi en India. Y lo que Maharishi trajo al mundo realmente después de haber dado permiso de Guru Dev, su guru espiritual y el líder espiritual de la India durante ese tiempo. Es la idea de que en lugar de observar el mar, por ejemplo, desde arriba o enfocarte en una parte del mar, o tratar de calmar las olas tú mismo. Simplemente sumergiéndote justo debajo de la superficie del mar, entrando en la calma que es el mar. Transciendes por completo todo pensamiento y entras en lo que muchos compararían con la física cuántica como el campo unificado. Este método se realiza al sentarte en un lugar tranquilo, de nuevo, con los ojos cerrados, y reemplazar tus pensamientos con un mantra. Notarás un golpe de pensamientos hacia dentro y hacia fuera a medida que experimentes esta trascendencia. Este mantra es un sonido o vibración que es específico para tu edad y género. Y aunque los mantras para esta práctica se pueden encontrar en línea en internet y es realmente bastante simple en práctica, se recomienda buscar un instructor para comenzar con este método. Yo fui a tm.org y encontré un gran instructor por donde yo vivo en Utah. Y normalmente se pueden encontrar instructores en todas las ciudades más grandes del mundo, tanto en inglés como en español también. Ahora, aunque este es mi método preferido, no se trata de debatir qué método es lo mejor, porque no todos los métodos de meditación resuenan igual para todos. De hecho, yo practico varios métodos, realmente todo depende de lo que estoy buscando ese día. Prueba estos tres y ves cuál te ayuda a lograr lo que estás buscando. Una vez que hayas encontrado tu método preferido, incorpóralo a tu vida diaria para combatir el estrés que realmente es sinónimo con la vida. El objetivo final es no solo sentir la paz y trascendencia durante la meditación, sino que con la práctica constante llegar al punto en que te conviertes a la meditación. Vives en un estado de meditación. Descubrirás que ya no tienes que estar sentado con los ojos cerrados para entrar en este estado de paz y comenzarás a ser capaz de operar en este estado durante tu día. Ahora, hay pocos en el mundo que pueden funcionar 100% del tiempo en este estado completamente presente y trascendido. Pero sí es posible. Pero es posible. E incluso breves periodos a lo largo de tu día pueden traer una fuerza muy poderosa a tu vida. Cuanto más constantemente medites, más y más sacarás de tus meditaciones. Notarás que lo que estás buscando no suele aparecer en los momentos de tu meditación, pero comenzarán a llegar sin esfuerzo a lo largo de tu día. Como Maharishi lo expresó mejor, 20 minutos en el banco, todo el día en el mercado. En otras palabras, cuando se sumerge en ese pozo de ese campo infinito y unificado, tu cuerpo y mente extraerán lo que necesitan para funcionar en su estado más elevado. Ese lugar es la fuente de toda la energía, toda dicha, toda inteligencia. Es el mismo lugar del que obtenemos energía cuando nos dormimos en un estado sin sueños. El crecimiento espiritual se trata de crecimiento personal y la mayoría de eso proviene de lo que sentimos y experimentamos. Hay mucho que podemos sacar de un libro, pero es limitado porque la mente es demasiado limitada y las cosas espirituales son imposibles de transmitir literalmente a los cerebros chiquititos que tenemos. Es por eso que los mejores gurús y seres iluminados de nuestro tiempo enseñan a través de historias y parábolas. Nunca comprenderás el verdadero significado del simbolismo detrás de las escrituras, por ejemplo, a menos que tengas esas experiencias para vincularlo. Entonces, si alguna vez te preguntas, ¿leo este libro o debería meditar? ¿Debería hacer ejercicio o medito? ¿Debo cumplir con mi trabajo o medito? Medita cada vez, requiere un poquito de fe, pero lo que pasa es que después de meditar tendrás el tiempo, el enfoque, la energía y lo más importante la claridad para saber cuáles prioridades son más importantes y cómo lograr todo lo que deseas. Realmente es como construir tu casa sobre una roca. Pruébalo por ti mismo, dale 30 días de meditación constante, un desafío, 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde y me encantaría escuchar de tu experiencia en los comentarios a continuación. También voy a estar haciendo algunas meditaciones guiadas en este canal y por eso estoy muy animado. Así que mantente conectado, curioso y nos veremos pronto.